¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal. ¿Y si a mí no me acaba de convencer todavía, tal y como estamos? Bueno, tampoco me convencía en otro vídeo y de repente empecé a subir, pero bueno, a subir, a ver. Es que a la vela más grande es de un 2,5. A ver, no es que sea malo, pero no lo veo. Todavía no lo estoy viendo. Por más que le doy vueltas y vueltas, me falta chicha. A lo mejor es que hace falta subir así de despacito. Pero claro, me falta cuatro horas. Es decir, una hora, bueno, pues más o menos hemos estado... Pero el movimiento de cuatro horas, ahora lo vamos a ver. No me convence. Bueno, os he presentado, os he puesto por ahí el primer vídeo de Otium. ¿Por qué he puesto el vídeo de Otium ya y lo quería haber puesto la semana que viene? Es parte de lo que estoy metiendo en mi haul. Y creo que puede ser bueno, porque claro, como ha bajado con el mercado tal y como está, pues vamos a hacerlo. Y voy a presentar la semana que viene, porque el fin de semana, si Dios quiere, podré tener la entrevista con el CEO, os la podré presentar. Y la semana que viene, lo que pretendo hacer es un AMA, un Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras, con la presencia del CEO, con la presencia de servicios jurídicos, a ver quién puede estar del equipo. Y que podáis preguntar, los que estéis interesados, en vivo y en directo, pues cualquier cosa que se os pueda ocurrir. O sea, haremos una videoconferencia que se subirá o estará en directo, ya veré cómo se hace, para todos, para que podáis preguntar lo que os dé la gana. Bien, dicho esto, vamos a ver si resolvemos dudas del caminito que está tomando Bitcoin y comenzamos. ¿Comenzamos? Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas muy guays. Y yo creo que de interés, además. Y además... ¡Compra el curso de mi abuelo! Compra el curso de mi abuelo, lo tenéis ahí, que en los últimos días, luego no me digáis. ¡Ay, que ha subido, hay que ha bajado, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos, ¿vale? Ahí está. Y también, además, por otra parte... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! También tenéis en la web, que tenéis aquí debajo el link, para poder entrar. Y también lo podéis hacer mediante miembros del canal de YouTube, en sus diferentes modalidades. También van a cambiar los precios, ¿vale? Es que el gasoil está caro y esas cosas. Y hay que poner el gas, el gas, el gas nos está matando. Y claro, al final sube la luz, sobre todo, pues oye, hay que repercutir el precio. Además, no sé cuántos nos van a decir que es el IPC. El IPC, estando en el gobierno quienes están, seguramente nos mienten. Entonces, pues habrá que subir más los precios todavía. Ya veremos, ya veremos. De momento, hasta el día 9, pasado mañana, están ahí. Que pase ya cuando los cambie y ya se queden como se tienen que quedar. Por otra parte, los que os habéis hecho miembros del canal, por favor, enviarme un correo a cryptonewstv.com o a cursos.cryptosharks.pro Y me dais vuestros nombres de usuario dentro del canal de Discord. Porque si no, difícilmente os puedo activar la parte VIP para que podáis tener acceso a todas esas cosas que hay extras. Y aviso, y aviso a navegantes, el canal VIP no es un canal de señales, ¿vale? El canal VIP es un canal en el que se comparten conocimientos, se comparten entradas. Y cuándo, cuándo, aparte de que es la pera limonera, yo estoy encantado, ¿vale? Pero, y cuándo hay posibilidad de que yo haga una entrada y la comparto, ahí está, ¿vale? Pero si buscas un canal de señales, este no es. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que yo no voy a dar 20 señales para que funcionen 2. Podría dar 20 y que funcionasen 18. Pero si no, no podría hacer ni mi trabajo, ni cada uno de vosotros el vuestro. Las temo haríais tarde y al final pasa, ¿vale? Yo no quiero decir que los demás canales hagan otra cosa. Pero al final pasa que esas señales se toman tarde, que hay historias y que no. No. Entonces, si veo una señal muy segura, va, pues ahí va. De momento yo creo que hemos acertado todas. O sea, a lo mejor alguna un poquito rankeante, pero no va aún mal en ese aspecto, porque también son pocas. Es decir, pero bueno, a mí con que hagas una y ya con esa una te hayas pagado el año en el canal, estoy contento. Porque si te ha salido gratis, si encima has aprendido un huevo de cosas, que seguro que sí, me alegro. Bien, pero hay dos más. Eso lo que mejor podéis hacer es entrar, al igual que los que me preguntéis por los cursos. Lo mejor que podéis hacer es entrar en Discord y preguntarle abiertamente a la gente. Pero abiertamente. Oye, ¿esto cómo es? Esto tal, esto mola, esto está guay. Y se lo vais a preguntar por privado. Los que son de color azul son alumnos. Los que son de color verde están en el canal VIP. Pueden darse que tengan las dos cosas, ¿vale? Y los rojos, pues, sois los toros. Que sois los que estáis en la parte que también tienen un montón de recursos ahí también, ¿eh? Cuidado, cuidado. Así que, bueno, vamos a continuar con Bitcoin. De momento estaba bajando un poquito el precio. Un poquito, ¿vale? Y, bueno, pues ha bajado el interés por el movimiento. O sea, no había compras. No ha encontrado compras. De momento ha parado. Parece ser que la misma de 20. En el momento que la ha atravesado, así ha encontrado alguna compra y ha empezado a subir un poquito. Pero, bueno, de momento, más allá de estas cosas que... Pequeño movimiento, tampoco tiene mucho interés. ¿Qué decía yo de 4 horas? Pues que en 4 horas hemos tenido ya el primer rechazo que para mí es importante. ¿Veis qué bueno? Que el precio tampoco es que esté en una zona importante. Pero lo que sí está en una zona importante es el RSI. Según ha llegado a la zona de 50, yo... Fallo. 4, 4. ¿Vale? Entonces, bueno. Está. Vamos a hacer doble clic. Le vamos a dar a visibilidad. Le vamos a quitar minutos, segundos y horas. Y que se vea solamente en días, semanas y meses. Para que la de diario sí se vea y en la de 4 horas no se vea. Es la forma de darle visibilidad a la línea. Lo que pasa es que se me olvida hacerlo y pasa lo que pasa. Entonces, atentos porque lo que yo decía de este movimiento de 4 horas. Puede venirse y venirse a apoyar aquí. ¿Vale? Si se viene a apoyar aquí a resbalar un poquito. No, a lo mejor no tan largo ni tan pesado como ha hecho aquí. ¿Vale? A ver si ya viene a apoya y rebala un poquito y luego ya se va para arriba. Y podemos trazar aquí una línea de tendencia ascendente, que es lo que nos gustaría. Pero sí que haga ese doble suelo. De momento, si viene y se apoya, yo no creo que vaya a hacer un doble suelo. Pero, pero sí lo que sí puede venir es a venirse a apoyar a esta zona que hizo aquí. ¿Vale? La ha consolidado. Hizo aquí una meseta. ¿Vale? Pues esta meseta, de la cual perdió y arranpló hacia arriba. Pues puede venir a apoyarse en ella. ¿Vale? Para intentar hacer otra. Sería lo... Sería, técnicamente, sería perfecto. ¿Vale? Pero es por eso que digo que todavía las 4 horas no me convencen. ¿Vale? Me faltaría ver algo más de ese tipo. Es decir, otro mínimo superior. Ya tenemos 1, 2, un mínimo superior. Con otro máximo superior que ya venga a tocar la zona de 53. Y si viene con cierta fuerza y cierto garbo ya por encima de la zona de creación, que pueda romperlo. ¿Vale? Es la idea. ¿Vale? Tenemos marcada toda esta zona así que hice aquí con estas ondulaciones. Porque creo que es una zona en la que podemos tener, es donde podemos tener ese revés. Dicho esto, ya no está dando el primer cruce, el all-in-one verde. Pero fijaos que nos da el primer cruce verde y segundo nos lo da, pum, vela roja. ¿Por qué? Lo que hemos dicho, ¿vale? Tenemos la línea nitro descendente. Con lo cual, a los cruces verdes no le hacemos caso. Solamente le hacemos caso a los rojos. ¿Vale? Rojo para abajo. Rojo para abajo. Rojo para abajo. Porque la línea blanca, que la línea nitro, está descendente. Este script lo tenéis, pues todos los que vais cogiendo la inscripción a miembros VIP del canal. Pues ahí también, eso os lo envío en cuanto me envíéis un correo electrónico y me digáis, ¡Eh! Ahora, nivel 2 y nivel 3. Hay tres niveles. Uno que es el CryptoFan, otro que es el CryptoManiac y el CryptoMentor. Entonces, CryptoManiac y CryptoMentor, si se les envía. Y además en el CryptoMentor, puedes enviarme la cartera en formato Excel y le echamos un ojo y a ver si podemos de alguna forma mejorarla. Bien, dicho esto, por cierto, por cierto, además del curso, hay clases sueltas. ¿Vale? Es decir, que si alguien te dice, es que yo no quiero darme un curso, pero bueno, si me das una clase y me enseñas todo esto y esto, pues también lo tenéis, ¿eh? Que lo tenéis en la web, todo. A ver, a ver si, a ver si ahora va, a estas alturas tengo que decirlo todo yo. Pues sí, tengo que decirlo, lo pasé, ya sabéis que yo soy muy malo vendiendo. Chico, ¿qué le voy a hacer? Entonces, bueno, el movimiento de 4 horas, a ver cómo se mueve de aquí a mañana y demás. Y bueno, a mí me gustaría ser una bajadinha aquí y luego ya volver a intentar atacar esa zona. Oye, que se va para arriba, tampoco le vamos a decir que no, ¿eh? Tampoco le vamos a decir que no. En diario, pues bueno, vemos que esta línea, que era la línea del rango alcista, ¿vale? La exterior la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella, seguimos, ¿vale? De hecho, es que ese movimiento ha sido muy bonito en una hora, ¿vale? Lo veis, la hemos pasado, hemos apoyado, hemos seguido. Ahí te he ido a hacer algún apoyo más, pero bueno, de primeras pasadas, según la ha pasado, apoyo. ¡Wow! Esto es una pasada, esto es muy guay, ¿vale? Es muy bueno. Eso en una hora, en 4 horas, pues bueno, es lo que el movimiento está haciendo ahora, ¿vale? Más o menos porque es una zona, no es un punto exacto, ¿vale? Vamos a ver si viene más. Lo importante es que no la pierda y que siga poco a poco, ¿vale? Rascando lo que tiene que rascar. El diario queda muy bien y a ver si mañana tenemos un día verde que se acerque, que se quede al borde, ¿vale? Yo no quiero que mañana, yo no querría, ¿vale? Que mañana pase la resistencia, sino que se quede al borde. Que luego si tiene que bajar, puede bajar y pueda subir y tenga margen aquí. Pero que suba, ¿vale? Y si tiene que romperla, que la rompa al día siguiente, pero más allá de eso. Ah, es que hace una supervela, no sé qué, pero ya sabes que las supervelas luego se pagan caras, ¿vale? Bien, el total, ¿vale? Lo tenía por aquí. Hace un momentito estaba en rojo, ¿vale? Hace un momentito estaba en rojo, es decir, ha recuperado un poquito de dinero desde toda esta caída, pero no termina, no termina de entrar, no termina de entrar, ¿vale? Porque, claro, ten en cuenta que esto no es solamente dinero que entra o no entra, esto es la valoración del mercado. Y que el mercado se valore más no quiere decir que esté entrando dinero, ¿vale? Cuidado, no quiere decir que esté entrando dinero. Y muchas veces es así. Los que conocéis un poquito los mercados sabéis lo que yo quiero decir, ¿vale? Entonces, vamos a ver, normalmente cuando tenemos un ascenso importante va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, ¿vale? Sale. Pero bueno, esto es entra, sale, entra, sale, entra, sale. Esto está sonando un poquito raro y yo no quiero que suene así de raro. Pero bueno, le falta, ¿vale? Le falta un poquito de alegría para la alegría que se han pegado los mercados. ¿Por qué me digo esto? Porque es que el SP500, que está subiendo prácticamente un 2%, prácticamente no ha pasado nada. Y nosotros estamos como estamos. No mola, ¿vale? O sea, cuidado. Que a lo mejor, igual que hemos bajado posterior al mercado, yo digo, siempre va con retraso el mercado cripto. Entonces, se tienen, es un mercado más miedoso. Primero, es un mercado que tiene mucha gente, pues como nosotros, que somos pequeños inversores. Y creemos más en él, es decir, nos agarramos a un clavo ardiendo. Entonces, cuando va a bajar, no baja porque la gente, el poder de la negación es muy potente. Entonces, la gente no suelta, la gente no suelta, la gente, hasta que empieza a caer, uuuh, y ya es la venta del pánico. Y ya suelta cuando está casi abajo. Para subir pasa exactamente igual, es decir, para volver a meter pasta, yo si he cogido liquidez, digo, espérate, que no me fíe ni un pelo. Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos, ¿vale? Hay que recuperar la confianza y que vuelva a subir. Pero no mola, pues que el SP500 esté subiendo prácticamente un 2%. ¿Qué tenemos por aquí? Esta de hoy, pues no, yo es que está de ayer, joder, macho, eso es porque lo tengo con este retraso. El Nasdaq, acciones, está subiendo un 3.33, el índice un 3.08. Es que hasta el IBEX ha subido un 1.42, o sea, y que nosotros estemos parados, pues no es lo ideal, ¿vale? ¿Cómo ha terminado el DAX? Un 2.82, o sea, fijaros, está con rápido. Tremendo, muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos de aquí a mañana. La dominancia de Ethereum ha llegado a un máximo y se está resintiendo un poquito. Y es donde va mi mayor mosqueo, vuelvo a mosquearme más. ¿Por qué? Porque Ethereum está bajando. Bitcoin está subiendo y Ethereum está bajando. Y esto no es normal. Esto no es normal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo seguimos. En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas, pues Grayscale, evidentemente, sube Bitcoin, sube Grayscale. Ni más ni menos, ¿vale? Anteinimus tenía un día bastante, bastante bueno. Amazon contra el Bitcoin un 20%, por ejemplo, cosa que ha estado muy bien. Robinhood, 2.80. Está empezando a moverse un poquito, igual que Grayscale, igual que Coinbase, ¿vale? Un 6.81. Para mí la campeona del día. Así que, muy bien. A ver, todas estas acciones que hemos aquí tokenizadas, ¿vale? Dentro de FTX, que tenéis aquí debajo el link, ¿vale? Tesla, otro 4%. De todas y cada una de ellas, aparte de que hay muchas más, tenéis el futuro. Tanto el perpetuo como el trimestral. Partiendo de la base de que no aconsejo futuros, aconsejo mucho menos los trimestrales todavía, ¿vale? Entonces, pero están los perpetuos. Los tenéis ahí, para el que los quiera. Pero vamos, que yo me quedo con mis acciones tokenizadas, que es lo que me mola de FTX. Tengo algo en futuro de Bitcoin, evidentemente, pero esto, lo que me gusta es esto. Bien, por la parte de la Salcoin, Matic se ha comportado de maravilla, como ya augurábamos. Y bueno, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien. Se podía comportar un poquito mejor, pero como estaba el mercado un poco raro, pues dentro de que he estado positivo, ha estado raro, ha estado espeso. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí como que me estaba aburriendo. Me estaba un poquito más de caña y no me la ha dado. Pero bueno, vamos a la parte de los negativos, que tenemos los shorts. Muy bien. LSS, que sigue ahí con Block. Y bueno, pues Cala Games, aquí VLX. Ay, Dios mío. Algorand, Algorand. Está en la zona de soporte. Y bueno, pues tampoco son demasiadas las pérdidas, que son poquitas las que pierden más. Sin embargo, en el lado positivo. Ay, Tezos. Tezos, Maritezos, la que nos ha pegado, ¿eh? Bueno, boom. Y lo importante es que cierre donde está, un poco más o menos en esa zona, ¿vale? Por encima de este máximo. Que cierre ahí y a partir de ahí, mañana a seguir currando. Pico y pala, pico y pala. Kipterium, bueno, a 10%, pero bueno, nos interesa. Dot. Polka, dot. Importante la vela que está haciendo, ¿vale? No es tan importante la subida, que bueno, que no está mal, pero es una recuperación más que una subida. Pero la vela está abrazando a la anterior. Tenemos que cerrar ahí. Si abarraza estas dos, mejor que mejor, ¿vale? Mejor cierre. Hombre, mejor cierre sería aquí arriba, pero bueno, como no es lo que hay. Hemos hecho un suelo, ¿vale? Estamos en una zona de suelo. Está, yo creo que una zona inmejorable. ¿Puede caer más? Hombre, por supuesto. Todo lo que cae, puede caer más. Ya lo sabemos, ¿vale? Pero si esto va a ser un gran doble suelo, pam, pam. Hostis, sería súper interesante. Si toca un poquito más, pero bueno, de momento, vamos a ver, si el mercado tira para arriba, ¿vale? Si Bitcoin va a hacer un doble suelo, este lo hará también, seguramente. ¿Vale? Y, uh, vamos a ver, ¿eh? Pero tiene muy buena pinta. Al menos en el medio plazo, claro. Muy corto, pues puede hacer cualquier cosa. Porque está el mercado como está. Matic, ya lo hemos visto. Los Presarch, ahí ajustando a la zona de 24. A ver si tiran un poquito más para arriba. LunaFarmLink. Link, que yo sé que unos cuantos lo tenéis. Perdió ese triangulito. Vamos a quitarlo, por cierto. Así no nos hace ese ruido visual tan, tan tremendo. Vale, vamos a tirarla esta aquí. Queda más bonita. Toco el soporte. Pues ahora, ¿dónde tiene que ir? Pues primera resistencia la tiene aquí, en esta zona de los 21-23. Y la siguiente la tiene ya ahí dibujada. Tiene los 23-24. Así que bueno, hay que esperar. Hay que esperar, pero yo creo que todavía puede hacer otra tontería por aquí. Española de esas. Library Cates, muy bien. Recuperando un poquitito. Ahí unos 4 centavos de dólar. Más o menos está manteniendo ahí. 4, 5, 4, 5. Hasta que no haya otro bullrun que tire esto para arriba. Pues ahí va a estar. Los que vayáis acumulando los podéis vender perfectamente. Cilica también está muy bien. Vamos con las peticiones que Emiliano pedía BTT. BTT no sé si lo tengo aquí. Donde sí lo tengo seguro. A ver. Vale. Aquí lo tengo castigado. Aquí lo tengo castigado. Pero bueno, vamos a verlo en un momento. Porque lo tengo aquí. Aquí lo tengo seguro. Porque lo tengo pendiente de eliminar. BTT. Aquí está. De momento. Zona de soporte. Vale. Zona. 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 No punto exacto. No llego. Vale. Pero ha rebotado con muchísima fuerza. Y llega a una zona de resistencia. No tiene más. ¿Puede seguir creciendo? Sí. Lo que pasa es que a mí no me guste. ¿Por qué lo tengo castigado? Por su feo. Porque el feo es muy feo. Entonces. Bueno. Puedo hacer banderita aquí. Irse a por estos otros máximos. Que hizo este doble techo. Y le mando para abajo. Pues sí. Vale. A la zona de 0.049. 0.005. Vale. Más bien. Y posiblemente es donde vaya. Es donde vaya a llegar. Porque es lo que tiene BTT. Le pega estos latigazos. De repente. Empieza a subir. No se sabe muy bien por qué. Y ya está. Pero bueno. Dentro de este canal. En el que lleva bastante tiempo. Entró en mayo del 21. Mayo de este año. Pues bueno. Ahí ha estado. Y a lo mejor consigue romperlo. Y si consigue romperlo. Pues es posible. Que con un poquito de fuerza. Y un poquito de ganas. Pues pase un poco más de esos máximos. Pero. De momento. Yo lo dudo. Tampoco es algún valor que me guste demasiado. Vale. Tenemos por aquí. Volvamos a los pares contra el dólar. Aunque no me guste demasiado. Si me lo pide. Pues yo. Cumplo. LRC. ¿Dónde lo tenemos? Pues en la L. Está claro. L, R, C. L, R, C. hay que ir en una zona con muchos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la media de 100, la de 200 la zona de resistencia está complicadillo vamos a ponerlo esto en su color, de momento vamos a decirle que resistencia, la zona verde vamos a dejar porque tiene pinta de querer poder pasarla, ¿por qué? Pues muy sencillo porque esta zona de construcción se va a apoyar en algún punto y va a seguir, eso es lo que yo creo pero, claro, hay que tener en cuenta y esto también hay que hacerlo, se puede hacer a la perfección ¿vale? Que aquí estamos formando, y aquí, aquí, otra línea un canal, ¿vale? Este canal pues puede venirse tonteando otra vez aquí, caer apoyarse en esta zona en la zona de 228 225, ¿vale? En toda la zona y luego volver a seguir, vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Por encima el objetivo es 3,6 ¿vale? Son estos máximos y por debajo el soporte de momento es en estos dos puntos tenía, ¿vale? Esto que viene viene de antiguo, ¿vale? Pero este punto que tenemos aquí ¿vale? Vamos a es que moverlo este de aquí, con este es el soporte real, el más importante estos dos cierres ahora junto con esta otra zona ¿vale? Que son estas de aquí podría ser otro punto ¿vale? Este es este es un puntito quizás más de fiar es este ¿vale? Esta zona justo intermedia que tenemos ahora es la zona de soporte buena, buena, buena pero tiene pinta de que va a pasar esta resistencia ¿vale? Lo vamos lo vamos viendo a ver cómo pero primero tendrá que hacer un apoyo, ¿vale? Por lo menos aquí o venirse aquí en la zona de 220 bien pit 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 de waves waves, waves, waves me ha gustado waves vale, está haciendo su escaloncito poquito a poquito también en cuatro horas vamos a ponerse en diario de momento esta zona pues es una zona de paradinha tendrá que hacer mañana es posible que pueda venir a atacar la zona de 20 y seguir creciendo es lo que debería de hacer si el mercado se va al carajo pues ya sabemos que tenemos oportunidad de compra en la zona de 17, 18 más o menos pero está fuerte a pesar de la que cayó esta se recuperó antes cayó menos que otras estuvo bastante bastante bien se ha portado muy bien vuelve a la antigua zona de compra ¿vale? entonces de momento yo no la veo mal ¿vale? el primer ataque que ha hecho a esta línea de tendencia ¿vale? que ha sido esta vela verde pues bueno se le seguino abajo pero ahora le toca currar le toca pico y pala e intentar intentar seguirlo aquí se encontraba con la media de 200 ¿vale? si pasan unos días la media de 200 seguirá por aquí podrá atacarla y después podrá atacar la línea de tendencia ya veríamos a ver malos cruces se auguran entonces es importante que el precio empiece a subir ya para que la media de 50 se dé la vuelta y haga algo parecido a esta vez aquí que llegó se dio la vuelta y siguió para arriba pues es un poquito el objetivo que buscamos con Waze por debajo soporte la mecha ¿vale? ahora mismo estas que tienen esta mecha grande soporte real es la mecha aparte que tenemos un soporte muy claro en la zona de 1764 ¿vale? que es esta zona de aquí ¿vale? que es estos dos puntos ¿vale? es el soporte pero pero el soporte esa zona de urgencia que en un momento dado tal ¡pum! ¿vale? yo prefiero ser catastrofista en ese aspecto y decir me cubro hasta ahí ¿vale? importante y que se cae hasta ahí que nadie se asuste al revés que compre joder bueno yo por lo menos eso es lo que yo hago no digo que recomiendo a nadie que lo haga cada uno es responsable de lo que hace Héctor pide sushi pero pide sushi sushi crudo además así apela aquí a todo vale vamos a ver sushi contra el bitcoin y lo tengo ¿eh? lo tengo doy fe de que lo tengo bueno ha tocado soporte o zona de zona del mismo ahí está vale todo esto que hay aquí es una zona de soporte que es más o menos donde se ha venido si tiramos su rectángulo evidentemente ha tocado a partir de ahí empieza a subir puede hacer igual volver a tocar la parte de abajo pues sí vale pero lo ideal es que empiece a currar pico y pala y vuelva a subir de momento tiene que pasar la zona de 1.405 una vez que pase esa zona vale que no es que me guste pero es que es que es este máximo que hizo aquí vale y esto es apoyo apoyo y aquí máximo entonces esa zona puede ser una resistencia puntual hasta que llegue aquí a la zona de 16.64 vale que bueno que es un peñijito es decir donde estamos primero hasta la primera resistencia 16.94 a la segunda 36 y luego ya la siguiente que es en 2000 son 66% o sea es una auténtica burrata con sushi ¿no? entonces bueno pues ahí está poco más con sushi contra el bitcoin melón los melones viva los melones no ese no es melón melón es esta esta zona de soporte entonces es una zona de soporte que no es un tema demasiado grande vale evidentemente si perdiese esta zona se vendría hasta aquí vale vamos a marcarse vamos a ponerla así un poquito rojilla pero la zona en la que está que es toda esta zona que tenemos aquí vale que es una zona de soporte vale es super guay ahora objetivos que pueda tener pues son importantes porque el retroceso de toda esta zona fíjate que el tp1 se nos sale de madre se nos van por encima del máximo anterior evidentemente porque es un retroceso grande pero deberíamos de pensar de pensar primero en esta en la nuestra línea verde vale todo además como este fibonacci lo tienes vale pues pues toda esta zona de máximo como nos coincide con la línea verde pues ese sería un muy buen objetivo para melón 30-42 que porcentaje es de donde estamos pues vamos a verlo un 65% vale muy bueno y es que melón los hace es decir no es que nos lo estemos inventando aquí una vez otra vez otra vez otra vez y en esta subida una otra otra o sea no es algo que que no sea normal en el loco bueno está haciendo su retroceso el mercado está con lo que sea y cuando meta el primer pepinazo pues haremos aleluya pero hay que dejar las ventas puestas porque melón ya has visto un día que sube y luego vale 1, 2, 3 días que sube 1, 2, 3, 4 días que sube entonces esto es lo que hay que tener muy muy en cuenta con este valor veo estoy dentro vale si te sirve de consuelo lloramos juntos esperando a ver si de una vez tira que más tenemos bueno melón xbt vale veis que pone xbt es porque en kraken bitcoin antes se llamaba xbt ahora ya lo denominan btc lo podéis encontrar vale porque alguna vez xbt es bitcoin igual vale hay gente que me pregunta oye es que aquí pone xbt que es bitcoin igual vale y sergio nos pide run run contra el dólar las runas como están las runas estaba el otro día un poquito chungo rune no si no me equivoco aquí está 260 está un poco plano si efectivamente se había metido una castaña buena y además esta es de las que ha venido a probar la mecha otra vez es decir este día volvió a caer o sea ha sufrido ha sufrido bastante tenemos así a voz de pronto vale pam tenemos toque toque zona de resistencia soporte 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 o sea que llegó a una zona de soporte bastante buena creo por la pinta que tiene que va a volver a tocarla pero con el cuerpo vale tendrá que cerrar en esa zona puede que haya una de mosqueo es decir una salida una falsa salida para generar ese rollo de wow que todo el mundo venda y es justo el momento de compra yo es lo que he visto que ha pasado con bitcoin y bitcoin a pesar de como vayan muchas veces los otros mercados hace sus jugadas el mercado muchas veces necesita pensar pensar como el que maneja el mercado vale para que la gente suelte la pasta todos esos esos bitcoins que quieren coger necesitan no solamente que esté la gente diciendo uff que miedo me da esto sino que esté ya desesperada que venda por desesperación entonces por eso todavía no me convence el movimiento de 4 dólares bitcoin vale y el movimiento que ha habido yo sé que a muchos les desespera pero yo no lo he sentido a lo mejor porque hago otro otro otra gestión de cartera vale pero no sé ya que ya me ha dado tantos palos bitcoin pues que ya no ya no te duelen te haces duro es lo que tiene bueno pues en cuanto a run eso soporte aquí objetivo primer objetivo está claro que es la zona de 9 y luego a partir de ahí pues tenemos el siguiente objetivo está en la zona de 10-12 pero veamos ya para los 12-8 y la zona de 16 o sea es la pera una vez que como tú también tienes ese el FIBO una vez que termine de bajar que yo creo va a ser aquí puedes medirte objetivos bastante claros desde este mínimo a este máximo y bueno pues fíjate como justo esta zona de 10-200 10-199 coincide justo con nuestra línea verde vale es una zona bastante clara de objetivo aquí tenemos esta resistencia intermedia vale pero principio ahí coinciden son cosas no son casualidades vale matemática facilona ya lo sabéis bien vamos a terminar con bitcoin para no enrollarnos más que hay que ir a cenar y hacer alguna cosita que mañana es festivo también tenemos aquí en el país de las festividades que no de las efectividades pues bueno unas fiestas bueno la vela de 4 horas de momento sigue haciendo su camino vamos a verlo en una hora que en 4 horas bueno vamos a quitar el Oling One que no lo dice nada ahora mismo vale quitamos el ojito y así lo tenemos cargado pero una vela de indecisión en una hora quedan 3 minutos y pico la vela de 4 vale vamos a ponerla en 4 que le quedan esos 3 minutos y pico y bueno pues no es bonita porque abraza estas vale entonces vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si la siguiente decide caer a esta zona y a soportarse aquí para luego seguir subiendo en una vela en dos velas en lo que sea es indiferente vale pero este sería para mí sería el movimiento adecuado vale y volver a bajar y apoyarse aquí en esta zona vale esa velita pam o dos velas me da igual yo sé que aburre a los todo el mundo pero yo que sé es que es lo que hay que hacer vale buscar soportes de congresión en 4 horas soportes de ordenador no importa y volver a a trabajar con pico y pala a ver si despiertan un poquito más el volumen que está tonto tonto y para la que ha caído debería de reaccionar como con más alegría vale porque si lo vemos las velas diarias después de uno, dos y tres cataplones solamente hay una parecida a la primera guardería de vela que a esta no se le parece ninguna esto es como cuando te pegas vas aparcado por ahí te ha pegado a un coche bueno y dices a ver si le pega el mío o algo y pues no pues aquí tampoco la vela no se le pega ni de coña a ver si tira para arriba un poquito eh yo soy más partidario que tira aquí otra vez vale pero yo sé que hay gente sufriendo y no me gusta también vale fiaros mucho mucho muchísimo del canal que estamos siguiendo puede ser que tengamos el día tonto que mañana ya llegue y toque otra vez aquí arriba con otra velita y luego ya vuelva a caer o lo pase ya veremos qué análisis hace pero hasta que no rompa esta línea olvidaros vale olvidaros de que suba esto y ya nos vayamos otra vez y podamos pensar en objetivos en nada primero vamos a ser realistas vamos a ver qué es lo que exactamente tiene el mercado y el mercado de momento lo que tiene es que no pasamos esa línea y no la pasamos ni queriendo entonces cuando la pasemos ya hablaremos de otras cosas vale tenemos ahí objetivos super guays que se pueden cumplir todavía a día de hoy pero hay que pasar eso si no pasamos eso estamos jodidos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que finalmente 있 visto las acciones y en consideraciones de lo que nos destacó y que simplemente todo la pantalla y CC por Antarctica Films Argentina